El cuadro de Club Deportivo y las cinco goles por uno, los tantos llevaron la firma de dos cinco R al treinta Yair Barraza al treinta y tres, Mayen al treinta y seis, Ortiz al cuarenta y ocho y Queca Cruz ponía al noventa más dos el quinto tanto. Para Jocoro descontaba Argueta al setenta y nueve. Don Lisandro ¿Qué podemos hablar de esta victoria? Mira, es una gran victoria para Águila, la verdad estaba en ese momento empatado con Jocoro en la primera posición y quedó pues marcado ese marcador y que pudo haber sido no, estaba empatado. Tenía once puntos Águila y Jocoro tenía doce antes de entrar a la Entonces, ahí te das cuenta que no, mira con Águila, el problema de Águila era que generaba las ocasiones y no las metía y eso el equipo entraba en desesperación eso lo desordenaba y ahí venían las presiones y las críticas al juego del equipo Creo yo que cuando llega Firpo pues sí, le sirvió de agarrar esa confianza al Águila, ¿verdad? Y la ha llevado a este otro partido y ahí sí no puedes decir vaya con Firpo nosotros, yo mismo dije bueno, este, puede ser engañoso el resultado por cómo Firpo llega, ¿verdad? Que sabemos que es un equipo que está muerto y que no ofrece mayor resistencia pero con Jocoro no Entonces, es que la gente dice ah, pero es que Jocoro y si Jocoro iba arriba de Águila como tú bien decís Sí, sí, sí Entonces, este claro se encuentra dos a cero después el portero comete ese ese error que para mí él es un buen portero son errores que le pasan de vez en cuando algún portero ¿verdad? que quiere llevárselas de de Maradona en el área y le terminan robando el balón a muchos grandes porteros cometen ese error por momentos en sus carreras él lo hace pero fíjate que lo de Águila es interesante mira yo te decía a ti que Barraza era un buen delantero él ya jugó partido completo contra Firpo y jugó partido completo o al menos comenzó ya de titular ayer y si tú te das cuenta la importancia de tener un centro delantero como ese el primer gol él jala la marca y creo que hasta lo empujan él está en el suelo cuando viene el tiro del primer gol el segundo gol él abre la defensa y él hace el pase para que Medrano anote el segundo gol solito entonces ya la importancia de él ya no solo es anotar goles sino que ser su función que debe ser un centro delantero que jalar marcas entonces lo de Águila es se empieza a consolidar no por solo estos dos resultados sino por yo siempre digo las ocasiones de gol porque a veces la gente no se fija en eso se fija en si metiste un gol o dos gol pero no en cuantas ocasiones tú generas y eso Águila ha venido generando muchas ocasiones de gol ahora la gente puede reparar un poco más porque los ha notado pero hubo un ayer metió cuatro pero pudieron haber sido cuatro goles correcto buenas tapadas también entonces ojo con Águila ya para partir de este momento dentro de las grandes ganancias que ha tenido Águila que encuentra Águila en contar con Jair Barraza es que no solo es un delantero referente o referencia en el área que fija a los centrales sino también se sale a jugar es asistidor y el gran ganador en ese sentido es Edgar Medrano recordemos el campeonato pasado cuando decíamos quién debería de jugar como centro delantero en Águila si al final hay como cinco o seis opciones de centro delantero y terminaba jugando como falso nueve Edgar Medrano porque se poblaba mucho el medio campo y a él le tocaba jugar como falso nueve en esta ocasión lo que está haciendo es liberándolo de esa jugar su posición como jugaba en once deportivo se le ve tan cómodo hoy a Edgar como cuando jugaba en once deportivo como un delantero retrasado que llega que llega valga la redundancia llega desde atrás puede salirse del área para poder jugar un poco más y la labor de estar entre los centrales le recae a Yair Barraza yo soy partidario también de que Águila en la alternancia que ha tenido entre línea de tres y línea de cuatro estábamos viendo antes de entrar al aire también que hay ciertos partidos que los ha jugado con línea de cuatro por ejemplo el partido contra Chalatenango luego contra Firpo también vuelve a jugar con línea de cuatro y ahora repite con línea de cuatro y creo que la alternancia que ha estado teniendo ahora puede encontrar en eso una versatilidad que de cara a los juegos de eliminatoria le va a beneficiar porque en algún momento va a poder encontrar cómo variar hay ciertos momentos en los partidos en donde el partido le va a requerir jugar con línea de tres pues entonces voy a modificar no quiere decir que existe una sola idea no quiere decir que el gran secreto es haber cambiado a línea de cuatro en estos dos partidos no sino que el gran secreto está en que en las etapas finales en las etapas de encuentro tú podrás encontrar los momentos para poder cambiar o variar de una línea de tres a una línea de cuatro en base a cómo el partido te vaya pero fíjate que también hay otra cosa que me hemos tocado Manuel y puede ser el hecho de este que me pareció que que era un poquito delicada la declaración del presidente ¿verdad? cuando dijo que habían otros ciertos jugadores ¿quién quita y a lo mejor acompañada con el hecho de que quitaron a ¿cómo se llama? a Yomal a Yomal Williams que era la estrella que habían llevado pues a lo mejor todos los demás entendieron y dijeron aquí con este no podemos andar haciéndola del tonto ¿verdad? y se han puesto las pilas porque se lo toco como referencia porque igual en su momento han pasado muchas cosas pero qué casualidad que este como que todo de repente se ha conjugado pero Félmer también la acción del penaltino sancionado a Medrano en ese partido volvemos nuevamente a otra situación de error arbitral y aquí nos podemos ir al extremo en el sentido de que si el árbitro no la consideró penal porque no vio una situación estamos hablando de un árbitro internacional ¿verdad? que conoce el principio más allá de lo que establece las reglas de juego que en aquellas situaciones donde hay un contacto y el jugador cae como consecuencia de esa situación se debe dejar seguir la jugada y en ese caso creo yo que todos estamos claros que el jugador de Águila no intenta simular una falta o engañar al árbitro en esa acción sino que va por el balón hay una barrida del defensor de Jocoro a mí me parece que hay un contacto no hay una toma definitiva pero la lógica le dice a uno el balón nunca cambia de dirección el atacante tiene el balón en frente y la posibilidad de generar el centro o patear a la portería tras la barrida el jugador cae y termina dando una falta de tiro libre indirecto y dando una tarjeta amarilla que no aplique en este caso es una situación básica eso me acuerdo yo sé quién algunos árbitros que reaccionaban a mí me la hizo una vez entonces ahí en esa situación es un penal que se debe haber sancionado porque yo estoy hablando de la descripción de la situación que posiblemente no hay una toma que confirme pero a mí me preguntan con todos los elementos que se observan es una situación de penal que se debe haber sancionado y en todo caso no se debe haber sancionado tiro libre indirecto y tarjeta amarilla por esa situación pero antes no había la instrucción de Máximo Buzac en ese sentido tengo que aclarar en descargo de la situación en beneficio del atacante esas situaciones se deben de dejar seguir y no sancionar con tiro libre indirecto y tarjeta amarilla yo no escuché que Lisandro dijera nombres no yo me doy por aludido yo acepto que antes de recibir la instrucción de parte de FIFA era un árbitro que cualquier intento de simulación en el área ojo cualquier intento ni siquiera estoy diciendo la simulación cualquier intento de simulación o cualquier situación que buscaba engañar al árbitro no dudaba en tiro libre directo y tarjeta amarilla luego aprendí que bueno que lo reconoce es importante vamos a hacer una pausa